A ver si se la aprenden de una vez, eh Total ya lo practican hace años Pero apréndanse a cantar lo que practican hace años Y dice así, es el nuevo hit Y ahí vamos, eh Un, dos, tres Vamos Cristina, no podemos perder Quiero que ganes de vuelta Está la cámpora con la JP Bancando a la presidenta Vamos Cristina, no podemos perder Néstor nos mira con perón desde el cielo A la patria la vamos a liberar Matando a los compañeros La otra variable es acosando a los compañeros La otra vez, la otra, el otro estribillo es Instigando, intimidando a los compañeros Y el último es Lloreando y cagando a los compañeros Y así sigue varias veces En un cántico interminable de gloria